Al menos dos explosiones se registraron al interior de la refinería Lázaro Cárdenas de Río en el municipio de Minatitlán al sur de Veracruz durante la tarde de este miércoles 7 de abril, generando una densa capa de humo que se observa en diferentes partes de este municipio. De acuerdo con reportes preliminares, después de las 16 horas con 50 minutos, una línea de transferencias se reventó y la explosión alcanzó un tanque de almacenamiento de gasolina que generó el fuerte incendio en el área 4 de transferencias. Debido a la emergencia, se tuvo que utilizar al personal de contraincendios de la refinería así como la intervención del Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias por sus siglas GRAME de Petróleos Mexicanos. Al filo de las 20 horas, Luis Castro Mendizaba, el coordinador regional de protección civil, confirmaba que el siniestro ya había sido controlado. Sin embargo, las llamas todavía no hacían sofocadas al 100%. No hay riesgo a la población, se ha estado pendiente de monitorear en las colonias aledañas a través de protección civil municipal. Dentro de la instalación hay personal contraincendio de Pemex, también unidades contraincendio de la Secretaría de Protección Civil. El apoyo también de municipios cercanos como Jaltipan, Minatitlán, Coatzacoalcos, Agua Dulce, Moloacán, quienes, compañeros de personal y unidades, pues ingresaron al lugar de la guerra. ¿Fue necesario que ingresara personal de PCPAMI? Sí, además del GRAME. Además de recursos de Pemex, se requirió el apoyo de recursos externos, sobre todo de unidades contraincendio y personal brigadista. Es una tarea bastante cansada y requiere de estar relevando al personal para poder hacer una buena tarea. Si hay lesionados, pero todavía no hay una cifra confirmada. Mira, vamos a esperar el reporte oficial que emita Petróleos Mexicanos, donde seguramente nos hablarán en relación al... El saldo confirmado por Petróleos Mexicanos es de 7 lesionados, un trabajador por quemaduras y uno por intoxicación, y 5 bomberos que participaban en controlar el incidente.